Estoy enamorado yo de ti Estoy enamorado de tus ojos Estoy enamorado de tus labios Tu cuerpo a mí me vuelve loco Yo quisiera tenerte entre mis brazos Y besar tu cuerpo despacito Y decirte lo mucho que me gustas Que tú eres para mí lo más bonito Yo quisiera mirarte a cada rato Yo quisiera mirarte sonreír Yo quisiera mirarme en tus ojos Con eso soy el hombre más feliz Oye Betty por Dios yo te lo pido Me dejes que te quiero conquistar Si tú sabes que siempre me has gustado Si quieres que te diga la verdad Si algún día me dejaras que te diga Lo que siente este pobre corazón Te aseguro que tú me aceptarías Te daría para ti todo mi amor Estoy enamorado yo de ti Estoy enamorado de tus ojos Estoy enamorado de tus labios Tu cuerpo a mí me vuelve loco Yo quisiera tenerte entre mis brazos Y besar tu cuerpo despacito Y decirte lo mucho que me gustas Que tú eres para mí lo más bonito Solo quiero mirarte a cada rato Solo quiero mirarte a cada rato Solo quiero mirarte sonreír Solo quiero mirarme en tus ojos Con eso soy el hombre más feliz Oye Betty por Dios yo te lo pido Que me dejes que quiero conquistar Si tú sabes que siempre me has gustado Si quieres que te diga la verdad Estoy enamorado yo de ti